Gran Corrida de Toros 2023 Capitanes de Plaza Yuri Contreras y esposa Rosemary Huacharaki Fiesta Costumbrista en honor al apóstol Santiago de Pampa Marca Aymaraes Apurímac Ordiz Producciones difundiendo nuestras costumbres y tradiciones ¡Fiesta Costumbrista en honor al apóstol Santiago de Pampa Marca ¡Vamos a Rosario! ¡Es el ruero de las señales de Pampa Marca! ¡Atengo, gracias! ¿Dónde está? ¡Vamos a la venta de hoy, de la mesa Pampa Marca! ¡Dos corazones unidos! ¡Dos corazones unidos! ¡Dónde está! ¡Una ratacita! ¡Una ratacita! ¡Una ratacita! ¡Una ratacita! ¡Vamos, Yuri! ¡Una ratacita! ¡Una ratacita! ¡Una ratacita! ¡Roy y Leia! ¡Vamos a la Leia! ¡Vamos a la Leia! ¡Eso! 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 ¡Arriba, fantástico! ¡Muchas gracias a todos los familiares que les acompañan! ¡Ahí están! ¡Ahí están felices! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos los familiares que les acompañan! ¡Muchas gracias a todos los familiares que les acompañan! ¡Muchas gracias a todos los familiares que les acompañan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los familiares que les acompañan! A ver vamos Lucho, el día de hoy, presentes pues, en la granja de Taurina, en memoria de nuestro hermano, Ronald Goya, el primer toro de la tarde. ¡Olé! 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 ¡Ganadería Goya! ¡Olé! ¡Vaya está Luchito! ¡Buena Luchito Conte! ¡Coyarejo! ¡Toro de Lidia! ¡Toro de Lidia! ¡Olé! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! ¡Que venga! ¡Que venga los aplausos señores! ¡Vamos, Luchito! ¡Olé! ¡Ah! ¡Buena L guys take! ¡Ven, dale, dale! ¡Ohé! ¡Ia bonito! ¡Ohé! ¡Vamos Luchito! ¡Olé! ¿Dónde están los pañuelos? Claro, arriba los pañuelos Quiero darles aplausos Los aplausos Rafael Maldonado William Enríquez Y los aplausos Quiero darles aplausos Ahí está, muchas gracias Aplausos al público Siempre ellos dedicándole Cada hora es el público Banda Ahí está, otro hermoso ejemplar Esta tarde Arriba la pañuelos Arriba la pañuelos Arriba la pañuelos A ver, una vueltancita Una vueltancita Una vueltancita Que viva la alegría Claro, que beses, que bailes ¡Olé! ¡Venga ya la chibuino! ¡Vaya San Raimundo! ¡Olé! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vaya San Raimundo! ¡Vamos, chichano! ¡Presente el día de hoy! Ortiz Producciones Difundiendo nuestras costumbres Y tradiciones ¡Vamos, chicharon otros! ¡Ruñemos! ¡A tu levante! ¡No revante! ¡No revante! ¡No revante! ¡Cuá Obscром! ¡No revante! ¡Va a las salas deaczyntesis! ¡Lo ganamos! Una vueltancita ¡Una vueltancita! ¡Una vueltancita! Muyo muyo Rispa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Larqueño! ¡Ole! ¡Ole! Demetro, Raimundo Conde, frente a gente, frente al Larqueño, ole, ole, vamos Toro, pasa Toro, ole, ole, queremos ejemplar ¡Vamos, señoras y señores! ¡Los aplausos, señores! ¡Los aplausos! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, Raimundo! ¡Vamos, Raimundo! ¡Gracias, hermoso ejemplar! muchas gracias larqueño de los parajes Larca Jairo Yaxa Colcabamba porque no saludar a la familia Conde donde está la familia Conde gracias toro al coso un hermoso ejemplar Tomacha y Cusunchi señoras señores los capitanes de plaza Rafael Maldonado hermoso ejemplar hermoso ejemplar vamos Rafaelito presente que paso que me hagan los aplausos señores fuerte las palmas olé 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 ahí está el morano de la ganadería Purito Goya desde los parajes de Colcabamba olé 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 bueno chichincha hermoso ejemplar de la ganadería Purito Goya allá está donde está Yuri Tuchichayco y papá el día de hoy presente en este hermoso ganado de Tejasiri chichincha al mandonado olé olé uno más unita más a ver frente a frente con Maldonado olé 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 buena chichincha claro ahí está Rafael Maldonado para el público majestuoso olé olé hoy está la dedicatoria para el capitán de plaza dedicado para el capitán de plaza olé 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 qué hermoso qué ganito fuerte la palma y los hermosos ahí está chichincha caramba qué hermoso ejemplar qué hermoso toro olé 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 qué hermoso señores hay que tener cuidado hay que tener cuidado olé 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 eso sí olé 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 esto es Pampa Marca señoras y señores con sus tradiciones y costumbres aquí olé 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 hermoso ejemplar señores de la galería Murito Goya otro hermoso ejemplar señoras y señores en este ruedo de Pampa Marca olé 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 para por su caso olé 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 oiga oiga qué más los aplausos los aplausos señoras y señores ganadería ganadería Jurito Goya señores hermoso ejemplar en esta tarde señoras y señores qué malito qué malito olé 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 qué tal ejemplar señores qué tal ejemplar olé 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 Con mucho cuidado, este es Rafael. ¡Olé! ¡Los aplausos, señoras y señores! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ven el corazón Huesa Pampino! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ven a la salida! ¡Ven a la salida, ven a abandonado! ¡El día de hoy, demostrando! ¡Olé! 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 ¡Vamos, Toro! ¡Olé! ¡Ven a la salida, ven a la salida! ¡Los aplausos! Muchas gracias por estos ejemplares. La familia Goya. ¡La familia Azucantaype! ¡Ay, ay, ay! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos, señores y señores! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Olé! ¡Fue una abandonada esa valentía! ¿Qué estaba pasando ahí? ¡Gracias, Huesa Pampino! ¡Dicho esto, Coro Alcozo! ¡Señores, de esto se trata, de esto se trata el espectáculo! ¡Pero Alcozo, por favor! ¡Dedicado, con mucho cariño, para su hijo, Marco Contreras! ¡Toro Alcozo! ¡Toro Alcozo! ¡Toro Alcozo! ¡Toro Alcozo, señores, de la alegría! ¡Purito Báñala! ¡Vaya está! ¡El Pico! Hermoso ejemplar, señoras y señores Donado para nuestro hermano Marco Contreras Guacharagi ¡Toda la línea! A ver, un partito ¿Dónde está Marco? ¡Olé! 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 ¡Fuera el pinto! ¡Olé! Hermoso ejemplar, señores Desde el arca, presente ¡Olé! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Olé! 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 ¡Una palma, señoras y señores! ¡Muy bien! ¡El Sintis! ¡De nombre! ¡El Sintis! ¡El Sintis y el Negro Sintis! ¡Hoy! 27 de julio Presente en esta oportunidad ¡Olé! ¡Olé! También agradecemos a la familia Ortiz Leodán Ortiz y familia ¡Ahí está! Seguimos con el espectáculo ¡Olé! ¡Vamos Raimundo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Buenas industrias! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, Toro! ¡Pasa, Toro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Papi! Ahí está, promesino Pampa Marquino Cuidado, cuidado, cuidado ¡Olé! ¡Olé, Toro! ¡Olé, Toro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Olé, cuidado, cuidado! ¡Olé, cuidado! ¡Olé, cuidado! ¡Olé, Toro! ¡Buenas industrias! ¡Pasa, Perfecha, Toro, Convoceros! ¡Gracias! ¡A tus hermanos músicos de arma y violín! ¡Banda! ¡Banda! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Uri Contrera! ¡Y después a Rosmerio Axelaki! ¡Banda! Claro, hay que enseñarlo para que pueda. ¡Oye, oye, oye! Cuidado, Raimundo, cuidado. Raimundo, deja la llave. ¡Oye, oye! ¡Los aplausos! Claro, queremos los aplausos, señores. ¡Oye, está, qué bonito! ¡Ole! ¡Ole! ¡Fuega Tres Pelos! ¿Dónde está la familia Contreras? ¿Dónde está la familia Contreras? ¡Arriba los bañuelos! Ahí está la familia Contreras. ¡Ole! 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 ¡Venga, Palancho! ¡Oye, está, Palancho! ¡Le denle los aplausos, señores, por favor! ¡Venga, los aplausos! ¡A ver, Raimundo! ¡Ole! 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 ¡Puta, Mario! ¡Gracias, señores! ¡Vaya, está, bolitas! ¡Vamos, bolitas, a ver! ¡Ahí está, ole! ¡Ole, ole! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Señores! ¡Las personas que nada tienen que ver, por favor, tengan la memoria a retirarse del burradero! ¡Todo de día! ¡Ahí está, hermoso, ejemplar, señoras y señores! ¡Ahí está, salucha, salucha con la cervecita! ¡La cerveza, la cerveza, pince! ¡La cerveza, pince, que me engaña, señoras y señores! ¡No huile, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Rofelito! ¡Ole! ¡Pasa, toro! ¡Pasa, toro! ¡Pasa! ¡Ahí está, Raimundo! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ahí está, Raimundo! ¡Claro! ¡Ahí está, Yuri! ¡Vamos a ver ese pañalito! ¡Ole! ¡Muchas gracias! ¡Profesionalismo! 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 ¡Roy, mundo! ¡Ole! ¡Ole, toro! ¡Ay, ay! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡A ver! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí está! ¡Miramos, ejemplar! ¡Ahí está! ¡Ole! ¡Woohoo! ¡Ole! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, Mapa! ¡Ole! ¡Ole, toro! ¡Vamos, Rey! ¡Y los aplausos, señoras y señores! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, señores de Toril! ¡Hay que coordinar con los donantes de Toro de Casa, con Toro de Muertes! ¡Hay que coordinar de la mejor manera! ¡Ole! 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 ¡Buena el Mapa! ¡Los aplausos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rolecito Goya! ¡Ole! ¡Purrito! ¡Purrito Goya! ¡Ole! ¡Buenas Mapa! ¡Ole! ¡Bueno Maldonado! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señores de Borra! ¡Señor Yuri Contreras! ¡Señor Yuri Contreras Conde! ¡Señora Rastori! ¡Señora Rastori! ¡Señora Rastori Guacharaqui! ¡Tanque! ¡Hala y hay! ¡Sin tener! ¡Sin tomar! ¡Ajá! ¡Role Goya! ¡Eso! ¡Ahí están los familiares de Raby Goya! ¡Adiós! ¡Y los familiares! ¡La familia Guacheraqui! ¡La familia! voy a hallazza para joncito voy a arriba 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 roma goya que en paz descanse desde el cielo con la bendición de patrón santiago y como adiós a un quieto a ver dónde está a un quieto arriba arriba ahí están los capitanes de plaza ¡Hola, yo voy a ir! ¡Hermanos de más! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dónde está Franz López! ¡La familia López, la máxima, ahí está! ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Otra voltecita! ¡Gracias! ¡Saludando a respetable Moreno Muñoz! ¡César Maldonado en su cuadrilla, señores! ¡Gracias! ¡Gracias también Panibra! anuncio, Moreno Muñoz T7G, 823 el dueño de este video por favor al personal se lo han chocado T7G 823 por favor, acercarse a su vínculo que lo han chocado ahí está, y la banda hermano Jorila a ver, la banda a ver ¡Ole! 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 De nombre Justo Cielo donados por los ahijados de Ampier Huamaní y esposa Roxana Tawa y por los compadres Justo Huamaní de Riacaya a ver, dejamos trabajar a los señores toreros el matador de este toro Moreno Muñoz desde Colombia Fuerte las palmas y las palmas ese toro viene de Arequipa el toro de muerte matador César Maldonado claro, por supuesto César Maldonado de Perú de Charhuanca y Marino por Imeño por excelencia por supuesto no si voy a comer mi tof Este es con la doctora de cabecera. Buenas tardes señor. ¿Qué haces? Tengo dos domagas. ¿Tú están bien? Porque también no te traes un doctor. ¿Tú están bien? ¿Faltó? ¿Cuatro? ¿Faltan cuatro? Sí, son seis. Un poco más. Ustedes están bien. No tenemos dos domenios. No tenemos tres domenios. ¿Cortan cuatro? No tenemos dos domenios. ¡Nos lo ven! 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 ¡Ya están derrotando de la cámara. Trompeta, trompeta, hermano Coriga. El turno para Moreno Muñoz, Moreno Muñoz. El turno para Moreno Muñoz. El turno para Moreno Muñoz. El turno para Moreno Muñoz. Muy bien, compañera, muy bien, exacto. Matador, Rafael César Maldonado, del Perú. A ver, tenemos un aviso también. Hacemos el llamado... ¡Toro de muerte! ¡Toro de muerte! No muere, no muere, no muere. Así es. A ver, hermanos de la... ¡Toro de muerte! De nombre, mayor. A ver, en calificación, señores, señores, para dar en claro. toro en calificación para ser claros al público toro en calificación va a ser muerte o lidia más claro, más claro ahí está nos dice que el juez va a determinar claro que sí, hay que esperar hay que esperar, lo más claro muchas gracias así es, de nombre desde la ganadería Tierra Morena Tierra Morena Purito Costa para el señor Yuri Contreras esposa Rosmerio Bocheraque de hijos muchas gracias Cristian Conde a ver esa trompeta con gracia, a ver con ganas, con ganas papá hermanos Corilla secretario el señor Ever Bocheraque Patiño tesorero Manuel Pérez Atagua fiscal Justino Cuipa Ñaupa vocales señor ¡Jole! ¡Jole! ¡Jole todo! ¡Vamos a hacer! María nos damos espacio a ver ¡Vamos! ¡Jole! a ver ¡Jole! ¡Vamos Melchorcito! ¡Venga Melchor! por estar aquí por estar aquí Buena papi Buena papi Buena papi tremendo ejemplar de la ganadería El turno para Moreno Muñoz ¡Jole! 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 Buena Rafael Maldonado también Chalhuanquino Así es Chalhuanquino de corazón Rafaelito Maldonado Contreras ¡Gracias! Yuri, Yuri, Yuri Macho Goyo Ahí está Hermoso ejemplar ¡Jole! 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 Rafael Maldonado Rafaelito ¡Está sano! ¡Está sano! A pesar de dos cojeras sigue A pesar del dolor ¡A ver, Rasmir! ¡Los pañuelos! ¡Arriba! ¡Jole! ¡Arriba de la banda! ¡Arriba! 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 ¡Jole! ¡Jole! ¡Todos! ¡Todos! ¡Los pañuelos! ¡Los pañuelos! ¡Arriba! ¡Los pañuelos! ¡Los que tienen! ¡Para decirlo! ¡A ver! ¡De esta manera! ¡Jole! ¡Jole! ¡Es indultado! ¡Así es! ¡El toro es indultado! ¡Muchísimas gracias a la familia Anjo Boccharaqui! ¡Desde los paragueles de Capillas, Paco Bamba! ¡Gracias, los Jolio Iguacho! ¡Ahí está! ¡Este hermoso ejemplar! ¡Víctor Toro! ¡Víctor Toro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ofrecido por los toroyos, señor Rolly Goya, esposa, Dianita Zucantaipe, Purito, Goya! ¡Para acá, para allá! ¡Jole! ¡Vamos, Rommelito! ¡Jole! ¡A ver, Rommelito, tú me mueres! ¡La última, la última! ¡Jole! 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 ¡Vaya! ¡A ver, el último toro de la tarde! ¡Víctor Toro! ¡A ver, hermanos, toroyos! ¡A ver, hermanos, toros! Ortiz Producciones, difundiendo nuestras costumbres y tradiciones Subtitulado por Jnkoil